La enemistad entre las estrellas de Glee, Leah Michelle y Naya Rivera, sigue dando de que hablar. Jay Hunt y Robert Ackerman, en su podcast One More Thing, sacaron a la luz la teoría de que Leah no sabe leer o escribir. Según dicen, Leah se negaba a improvisar las líneas y solo decía lo que estaba escrito para ella, además de que la actriz usa demasiados emojis en lugar de texto. Leah desmintió los rumores respondiendo a un tuit de una fan recalcando que sabía leer y escribir. Incluso Darren Criss salió a hablar del tema en un video tomando las cosas con humor, diciendo que no era cierto, mientras se puede ver a Leah Michelle riendo en el fondo.